Yo soy el ato nuevero que canta, poniéndole melodía a sus canciones. Yo soy el ato nuevero que canta, poniéndole melodía a sus canciones. Música Ni siquiera puede recordar, cuando duele un cariño sin el alma, como el que no me dice nada más. Siento que viví mi vida de forma distinta como los demás. Que si volveré al pasado, viviría despacio de quien quiera amar. Pero aquí estoy recordando el ayer, soy yo que el reino de un reino real. Ha terminado, me volví a perder, pero también me esperaba llamar. No siento pena ni verlo aquí. Un cantador de tu bestia de amor. Profundo como el recuerdo de ti, que va llenando por la emigración. Un cariño grande que encierra pasión. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque yo no puedo, porque yo no puedo, hacer lo que tú quites, porque yo no puedo, hacer lo que tú quites. Porque yo no puedo, hacer lo que tú quites, porque yo no puedo, hacer lo que tú quites, porque yo no puedo, hacer lo que tú quites, porque yo no puedo, hacer lo que tú quites, porque yo no puedo, hacer lo que tú quites, porque yo no puedo, hacer lo que tú quites, porque yo no puedo, hacer lo que tú quites, porque yo no puedo, hacer lo que tú quites, porque yo no puedo, hacer lo que tú quites, porque yo no puedo, hacer lo que tú quites. Fuerte, 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 fuerte el aplauso para Lili. Con esto la gente que quiere a Lili. Rafa, vas a tener que cantar otra canción con Lili. Con la canta de Madelaza. Palmitas, palmitas. Pero no, no, no. Chao, chao. Yo soy el ato nueveo que canta, poniéndole melodía a sus canciones. Yo soy el ato nueveo que canta, poniéndole melodía a sus canciones. Yo soy el muchacho aquel que el pueblo ignora su nombre. Y hoy se ha convertido en el hombre para defender a la patria. Yo soy el muchacho aquel que el pueblo ignora su nombre. Y hoy se ha convertido en el hombre para defender a la patria.